hola mis preciosos como están yo soy abril rodríguez la beba y hoy estamos en youtube tendremos un especial de pestañas y así como lo ves todo esto son pestañas costizas y tengo aquí más y más y la colilla quiere dormir otro día se la presentó bueno estas son las pestañas que compré si no estoy mal en burlington pero me gusta porque claro que son sintéticas pero tienen me gusta que son bien wispies que puedes hacer muchas cosas e inclusive vienen otras que tienen como una especie de brillitos yo no uso para nada chicas para que les voy a mentir el pegamento que vienen con las pestañas nunca los utilizo así que voy a ir poniendo aquí al lado todo esta otra me encantó igual por la variedad que tiene de pestañas esto también les voy a decir que si ustedes quieren economizar un poco vayan a buscar sus pestañas en burlington donde más encuentro propósito sí para eso más económicas ya el ruso tanto pero más esto con mi amiga marina así que me encantan estas pestañas ni siquiera las he abierto ni las otras tampoco me costaron 7 7.99 chicas son bien económicas vienen con su pegamento pero ya les digo el pegamento yo nunca lo utilizo nunca porque el único que utilizo en este consejo en el dúo y si ustedes quieren que su pestaña se vea más natural bien wispie agarren un cepillo de dientes y simplemente las cepillas así que no se va a ver tan tan baratas y yo a veces me he puesto hasta a veces pestañas no les miento del dólar y se ven como fueran pestañas caras miren ahí bueno vamos a dejar estas pestañas por acá voy a seguir mostrando más pestañas estas chicas las he estado comprando en rainbow una tienda que me encanta que mi amiga marilú tiene que ir ahí porque siempre me chulea todo ella me dice que le encantan mis outfits a veces que compro de ahí y estas pestañas me costaron 1.99 amiga 1.99 estas las compré en bolivia pero por supuesto que son chinas tienen como que unos reflejitos de colores en color lila a ver cuándo me animo a ponerme para los maquillajes prometí que me voy a portar bien y grabar todo el tiempo estas son de mink las puedes ponértelas como 10 8 veces es que yo todas las pestañas me las pongo 20.000 veces estas son como les dije de rainbow estamos haciendo una estas son del dólar chicas que también te salvan en cualquier ocasión ya les he enseñado a mí mientras más diseños tengan raritos me encantan estas tienen piedritas pedrería a las chicas que son de mi país y que les gusta bailar morenada como estarán de bien estas pestañas que compré un montón chicas no voten sus pestañas yo sé que a veces chicas ustedes una apuesta y las quieren votar no las voten sus pestañas pueden formar con dos pestañas viejitas o sea dos pares viejitos pueden formar ustedes unas wispies preciosas estas son de kiss no las he utilizado estas son más cariñositas pero me encantan mira oh wow sí ella está pegando la mojla mojla estas chicas las pedí de los chinos creo que me costaron como 10 dólares pero vienen como 20 pares creo y son buenas y la calidad es buena me costó 10 pesos 8 pesos bueno cuando digo pesos me refiero a dólares perdón estas ay aquí ven yo no las voto las pestañas estas las compré cuando me fui a un viaje a minnesota 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 al mall de las de andela de américa algo así es que se llama miren de bonitas son bien wispies bien bien wispies así que yo guardo las pestañas chicas no las voto cuando ya a veces ya las tengo así demasiado las pobres abusaditas se diría y recién las voto pero mayormente las vuelvo a utilizar varias veces no quiero que el video sea muy largo ay estas me encantaron ay estas son lindas estas me costaron 3.99 pero miren parecen estas pestañas de huda beauty miren que cosa más linda vienen en un estuche bien bonito chicas si ustedes no quieren gastar un montón en el maquillaje pueden encontrar marcas inclusive buenísimas estas son las de iconic me encanta esta palabra iconic i'm stunning iconic estas son de 3D de la misma de iconic mi colección de pestañas que les estoy mostrando hoy estas cuando me animaría a poner estas son cuando me vaya una noche de drag estas las compré creo en 1.99 también me encantan porque son bien wispies ay me encantan las pestañas poquitas chicas no les digo no voto las pestañas simplemente las voy guardando y después las voy usando como tengo que hacer maquillajes y todo eso trato de mostrar mis pestañas buenas truquito ya les dije cuando tengan una pestaña que parezca bien barata esta me ha costado cuánto ni sé simplemente con un cepillo de dientes que ya no utilicen la pueden y se ve más wispie la peinan y se ve más wispie no se ve tan de plástico estas son como de adora más tengo aquí mamitas lendas ay esta también me gustó y estas son las compré en Bolivia bueno me apuro un poco porque ya estoy casi al borde ay esta también es linda miren esta la compré de Marshalls y miren es una preciosura a ver cuándo me la pongo esta la compré de NYX ay me encantan las pestañas petizas chicas como les digo yo no las voto del dólar estas estas ni sé de donde las he comprado pero miren son bien espesas bueno preciosas ya prácticamente me voy será hasta una nueva oportunidad estas son de V-Lux by MV son Skylar queridas preciosas será hasta una nueva oportunidad yo soy Avis Rodríguez la beba ay les voy a mostrar me encantan miren que linda estoy enamorada como ella está enamorada yo estoy enamorada de mis brochas bellas bling bling bueno chicas y estas también las compré del Burlington para que les voy a mentir no a mi no me gusta mentir si me compré algo que no ahí está me compré que eran 10 pesitos 10 dólares bueno niños y niños de la creación ya es hora de irme estará hasta la próxima yo soy Avis Rodríguez me puedes seguir en las las diferentes redes sociales estoy en Instagram como Abby la beba estoy en Facebook como Avis Rodríguez la beba y por supuesto aquí en YouTube será hasta la próxima besitos y bendiciones bye bye bye